Bienvenidos a Quiero Mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuál fue el plan después de la Revolución de Mayo? ¡Quiero mi monumento! El plan fue muy claro. Aquí tengo un plan de operaciones con los pasos a seguir. Artículo primero. No hace falta ser tan minucioso, Moreno. Soy el presidente de la Junta y de a poco iré resolviendo... Iremos resolviendo. Somos una Junta de Gobierno, Saavedra, de la cual yo soy secretario. Bien, el plan es el siguiente. Yo también quiero mi monumento. El plan es que somos autónomos y de a poco iremos viendo qué hacemos. Ese es un buen comienzo, ¿verdad? De ninguna manera, Saavedra. Debemos ser una nación libre e independiente a cualquier costo. Y yo tengo un plan. Artículo primero. Ay, un momento. No peleen. Creo que los dos merecen un monumento. ¿Qué dice la tribuna? ¡Correcto! Muy bien. El monumento de hoy es para... ¡Mariano Moreno y Cornelio Saavedra! Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá... ¡Quiero mi monumento!